Lina, ¿cómo estás? Muy bien, señor Garralda, muy buenas tardes. Les platico, estoy con la señora Xochitl Herrera, quien desafortunadamente no ve a sus dos hijas desde hace ocho meses, señores. ¿Ocho meses? ¿Qué pasó? Pues desde que metimos violencia familiar, fue una discusión, metimos violencia femenina, tanto mi expareja como yo. ¿Su expareja se las llevó? Sí, se las llevó, las sacó del domicilio. Me comentaba que ya llevaba un proceso legal, pero no avanza. No avanza, totalmente me hace creer que es ayudado por los mismos del gobierno, porque él es funcionario público, pero pues es tiempo que no ve a mis hijas, entonces pues recorro a que me ayuden por medio de ustedes a que se haga eso más legal, porque tengo incongruencias en eso, de que llevo mi proceso desde hace ocho meses, su acta de la consigna en el 24 horas, en menos de 24 horas, de no acercarme a mis hijas y la mía todavía no la consigna. Y tengo ocho meses de que pues no las veo, no puedo acercarme a ellas, las trae con guaruras, o sea, una cosa muy fuerte que estoy viviendo y pues es el único medio que quiero acercarme a las autoridades para que vean el caso. A ver, aguanta un segundito, Samia, José. Señor, a sus órdenes. Te voy a pedir que recibas a la señora arriba, ya suelame la cámara de ella. Sí, claro que sí. ¿Cómo no, señora? Te encargo que platiques con ella. Por supuesto, señora, aquí la espero con mucho gusto. Exacto, ni dónde trabaja, ni a que te lo platique a ti para hacer dos, tres llamaditas. Sí, señor, claro que sí. Porque ya vimos a un magistrado que maltrataba a su pareja. ¿Te encargo, Samia? ¿La recibes? Cómo no, señor, aquí la espero con mucho gusto. No quiero meter más ruido para que no prevengamos a... Compadre, ¿qué te están diciendo? Claro. Gracias. ¿De qué, señor? Gracias. Gracias.